Se cumplió ya el primer día de pericias mecánicas a la camioneta de la Hiena Barrios. Estamos con Mauro Zeta. ¿Qué se hizo puntualmente, Mauro, en la camioneta? ¿Cuáles fueron las conclusiones, además, de este primer estudio? María Laura, arrancaron los peritos con una mínima pericia mecánica accidentológica que consistió en mostrarle a cada parte lo que la policía científica secuestró después del accidente en el que a Rodrigo, la Hiena Barrios, provocó una tragedia y le causó la muerte a una joven embarazada. Se le mostró todas las piezas recolectadas en el accidente, partes de autos y de la propia camioneta de la Hiena que fueron secuestradas en el lugar del accidente. Y como primera conclusión, María Laura, hay que decir que la querella, es decir, los abogados que representan a la mujer embarazada que murió en la tragedia, Yamila González, presentaron un perito de parte muy particular. Dijeron, queremos que esté presente en estos peritajes un perito que conozca específicamente acerca de la marca de la camioneta de la Hiena Barrios y específicamente sobre esa camioneta involucrada en el accidente. ¿Y a qué conclusión llegó este perito que puede marcar el rumbo de la causa? Lo que dijo este perito de parte es que la tragedia no fue consecuencia de fallas mecánicas en la camioneta. La camioneta, en esta primera mirada que hizo el perito, no tenía desperfectos mecánicos. Estaba bien, no había nada extraño. ¿Qué significa esto? Que le mete mucha más presión a la acusación fiscal de que la culpa, la responsabilidad en lo que pasó fue pura y exclusivamente del conductor Rodrigo La Hiena Barrios. Perito de parte, eso hay que decirlo, es perito de parte, falta el perito oficial, pero el perito propuesto por quienes están acusando a La Hiena dice que la camioneta estaba perfecta, impecable, no tenía ningún tipo de problema mecánico. Mauro, ¿cómo sigue la investigación ahora? Bueno, mañana va a ser un día decisivo. ¿Te acordás que hablamos y mucho de los test de alcoholemia, el test de toxicología? Bueno, recién mañana se abre la prueba. Significa que se agarran los frascos donde está la sangre y el estudio de orina extraídos de La Hiena Barrios y se empiezan a analizar. Esto estuvo preservado durante 10 días y ahora empieza el análisis. Todos los peritos coinciden. Va a ser muy difícil detectar vestigios de alcohol si es que La Hiena había tomado en los estudios que le hicieron porque se presentó 6 horas después del accidente en la comisaría. No hay mucho optimismo acerca de estas pericias, pero hay que esperar. No sea cosa que dé positivo a alguno de estos indicadores. Y lo último, María Laura, para alertar. Mañana puede ser día de definición judicial. La Cámara de Apelaciones de Mar de Plata tiene que resolver si acepta o no un pedido para que Rodrigo, La Hiena Barrios, siga el proceso en libertad hasta el juicio oral. Así que mañana y pasado van a ser los días clave por las pericias y por la situación procesal de La Hiena. Muy bien, Mauro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.